¡Buenas! Muy buenas a todos y aquí vamos con otro capítulo de Kingdom Hearts. Estamos en Ciudades Halloween y como podéis ver, recién ha empezado. Tenemos que ir al laboratorio a hablar con Jack. Si tocamos esto tres veces, nos van a dar un premio. No sé por qué, pero recuerdo eso. Y tres. ¿Qué? Tenía buena memoria yo. Aquí abajo había otro cofre. Comía de esto. Un cañón para la ver. Me permite presentar al maestro de error, el rey de los sueños, Jack Ellington. ¿A quién se lo está presentando? No hay nadie en la plaza. ¡Bravo Jack! ¡Bravo! Estos gatos serán un gran hit como este año es Halloween. Thank you. Thank you. But, their movement still needs work. ¡ è no peligro de extraño! I want a strike bones in terror. I'm going to consult the Doctor. Then, I'll go attend to the decorations. i don't understand maybe the guidance system was damaged in the explosion nonsense my devices are always perfect oh I've got it why of course heartless need a heart do you think we can have a heart to that device certainly the heart's not all bad first take the container with the lock we need the key to this thing first do you think we need to do this for them why not if they need to do this we don't have to fight with the heart I want to see you dancing with the heart you don't the truth is that you don't think we need to do this and you are sora well done sora i like you to be a part of this year's Halloween what's this heartless doing here oh the heartless came to town just recently what's frustrating is i can't get them to dance with me so the doctor and i are trying to improve the guidance system he's quite a genius okay doctor let's continue the ingredients for a heart pulse emotion terror pulse emotion fear hope and despair mix them all together and we have a heart the gato okay maybe we're missing some ingredients let's try adding memory sally good for nothing girl don't know why i mother created her sally's got the memory we need see if you you can track her down no problem sora would you like to come along sure the cat the cat yes the cat why we hate the cat so much? i say what will it be? sally has that visually you have to the memories that we need to but no today where he's gonna live where he is there's a a saw ¡Joder! ¡Joder! ¡Dopazo y otra señal mágica! ¡Jack! ¡Jack! ¡Tenemos una gran crisis! ¡Los huesos están completamente fuera de control! ¡Nos podemos detenerlos! Hmm, maybe our experiment triggered something. Everything will be fine, Mayor. You have nothing to worry about. ¡See ya! ¡Joder! ¡Jack está muy roto! ¿No creéis? ¡Joder! ¡Jack! Pero aquí hay un cofre que no me acuerdo. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? grains! Me subo aquí Y ahora aquí No Ah, hombre, no me acuerdo Ahí arriba ¿Cómo me subo yo ahí arriba? Buena Jack, buena ahí Más adelante supongo Porque ahí me lo tengo lo de No lo digo Me lo digo, mejor me lo digo Esa es una sorpresa Mira, mira, mira Aquí sí me puedo subir Mira lo que bonito el cofre Más bonito Y fuerza más uno Sí que era bonito Sí que era bonito Se había dado miedo La clave es llegar allí Pero es que no vamos a poder hacerlo sin Esa habilidad Esa maravillosa habilidad Que tienen los aviones Se puede o no se puede No No, no llegamos No tropieces más No llegamos Y lo que pasa es que hay dos cofres Muy bonitos Habrá que buscar En el cementerio Después de librarlo De todos los sincorazones Se ha llegado el puesto Electro Vale, vale Y él no es la clave Ahora sí No, no, no Todo está bien. Vamos a tener el mejor Halloween de siempre. Todo lo que necesitamos ahora es tu memoria. ¿Memoria? ¿Quieres decir esto? Jack, tengo un malo sentimiento sobre esto. ¿Por qué no intentes algo más? Hay todavía tiempo. Nada puede golpear lo que tengo que planear. Una vez que nos damos un corazón, van a danzar justo como pensaba. Confía en mí. ¡Lo vas a amar! Aquí la tienes. Jack! ¿Has escuchado eso? Sí, sí, sí. ¿Qué podemos hacer? Oh, Dios mío, tú realmente eres estúpido. ¿No es obvio? ¡Oh, Uggie, Uggie! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! Jejeje. Los minigallos que le dieron a los críos. La cordaza que me va a pedir algo más. A ver qué más me pide. ¿Lo habéis traído? ¡Bien! Son los pachones ingredientes, lo sabía. Necesitamos sorpresas para completar al corazón. El arcade debería saber dónde está. Otra vuelta más. Otra llamada más. Otro cinemadín más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Este cabra, Jack es verdad, es que me hace un corazón! ¡Yo seré jugado! ¡Esto funciona para mí! ¡Oh! ¡Y cuando llego mis manos en ese... ¡Bueno, no tengo las manos! ¡Pero aún voy a nabar ese corazón y controlar mi corazón. ¡Ah! Ha, 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 ha. Una esquivada. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Un momentito, condición. Mira, estamos a punto. Ah, aeroport. Electro. Regenaria. Regenaria. ¡Mucho lejos! Sí, señor. Coño, ahora. Vale, lleno, lleno, lleno. Un momento para acá y recargamos magia. Hola Jack. Coño, he visto en robo y pensaba que quedaba alguno. Uy, las setas. Y el no aero. Eso es electro. Al final voy a tener que ir a por otra. Están todas por una vuelta menos esta. Voy a tener que ir a por otra. Hala. Anda hombre. Ahora. Me he equivocado. Lo veo con tu escudo de mierda. Me he equivocado. Joder. Ahora. Qué complicado, eh. Me voy a dar tiempo porque he perdido bastante ya antes. Lo veo. Ahora. Venga ya, hombre. Paso de ella. Me había hecho perder tiempo últimamente. Es que yo lo sabía. Si es que lo sabía. Si es que lo sabía. Tres ratas. Te hace hambre. Ni experiencia he mandado siquiera. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Uy. Ocalde. De esas lápidas salen fantasmas. Observa las lápidas en el orden que salen los fantasmas. Y lo hacen mal te llevarás una sorpresa. Genial, ahora mira la calabaza Coño Estos canitas bruscos de cámara Caja de sorpresas Aquí viene, adivina la presa Ah, mira, hace magia. Gana defensa y aprende bloqueo, que no voy a usarlo todavía. El bloqueo de este juego no es muy bueno. Joder. Aquí más. El bloqueo de este juego no es muy bueno. ¡Pasando de él como de la mierda! Gira unos cuantos más. ¡Ah, me refiero a ir aquí! ¡Mierda, me van a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Las lleváis! Joder, complicado es Necesitamos granjear aquí enemigo Porque este, vamos, vaya tela Condición Un 400 puntos, tío A ver si ya Sí, ya Lo habíais traído bien Ganberrotes Qué gamberrotes Me han robado mi trabajo A ver qué dice más Esos tres deben de trabajar para Ubuy Seguro que ahora están en su mansión Vamos, vámonos para allá Rápido, antes de que se haga más tarde A ver si no se le escapa nadie Mierda Dale a uno, hombre Que llega Mierda Mierda Vengámonos ya Siempre a tiempo Mierda 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 Donde Mierda 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 Mambo El helicóptero ese, la habilidad de helicóptero es muy buena contra estos enemigos ¿Ya está? No lo he quitado más habilitada ya Aquí van a salir los cuantos enemigos, hay que tener cuidado Me he equivocado Si me subo aquí, evítenle que vuelve más No, coño Te va a matar Coño, dejá de apuntar a eso Ahora, me subo y nos evitamos una zona ¿Qué es? ¿Las zetas? Bueno Ah Mucho más rápido Mucho cuidado con estas Ah, vale, vale, vale Que son las saltarinas Pues paso de ellas Mira, vais a ver cómo se tiene que hacer Pero vamos, es un poco pelea de tiempo Porque ahora mismo no tenemos Nada más No, vete para allá Vete para allá Eso es Eso es Eso es Vete para allá Vete para allá Salta para el otro lado Salta para allá Vete para allá Vete para allá Y a correrlas ahí Ya podemos coger los cofres Un fulgor Eso llegamos Eh, sí, sí Sí que llegamos No, hombre Que antes he llegado Se me quedaba clavado antes Tío, la zona esta Que no veo nada Me cago en su puta madre No, no, no Paso de cofres De momento Ya volveremos Ya volveremos Porque me va de aquí Una embolia Voy a coger el cofre Madre mía El cofre de los cojones A ver si llegamos, ¿no? No Uf, la zona esta, tío De verdad, eh Hombre, menos mal Es que tendrá el cofre este, tío Me cago yo con la intriga 30 minutazos ya, gente Vamos con retraso Vamos rápido Hay que llegar arriba del todo De la mansión esta Venga, vamos Es muy fácil caerse aquí No pasa nada Extremadamente fácil caerse aquí Bueno, y el enemigo Eter Aquí unos cuantos más No Más fácil Otro Eter Tío, la cámara de Nomura De los cojones, eh La que vaya tela Que ni una cosa hace bien Nomura Me falta Un poquito más de fuerza Pero fuerza mágica tenemos Mira, ya está ahí Mordiendo la lona Bueno, la lona Los maderos Para arriba Por aquí bajan un montón de 5 de la tarde Míralo 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 Qué bonita está en paz Pues a ver lo que te digo Ahí va Y aquí unos cuantos más No, no te caigas Ahora Cuarto de juegos Vamos a huar con los niños A palos A palos, gente Con los niñatos Así, niño Te vas a enterar Quita, eh Quita bastante Au Au, au digo yo Au, toma No, manillo, toma Eh, qué pasa Ajé Vamos a gustar La de huerva ¿Eh? ¿Eh? Oye, no tiene que poner Tan bugueado ahí Ya está, ¿no? No falta este Se ha bugueado No puedo darle No podemos darle Ay, ché Y se ha puesto manos arriba Solo que tiene el cárcel Queda, bro Ha empezado a llover Solo obedecíamos los órdenes Augie Bugie nos dijo Que robáramos el corazón Es culpa de Barry Fue idea suya Hablarle a Augie Bugie Del corazón Sí, es cierto Pero vosotros dijisteis Debería darte vergüenza Los niñatos, tío Ay Augie Bugie nos dijo Que llevarlo con el fondo A escondite Y se supone Que tampoco podemos hablar De la palanca Pues Hay que dar la palanca Buena, chora Buena Que haríamos sin tu Precisión Milimétrica Gente, vamos a guardar Y vamos a Y vamos a parar ya Porque 35 minutos Casi 36 Dejen un like, chavales Dejen un like Que me lo merezco Hasta la próxima Próximo Augie Bugie Si es que no tenemos que volver A por el su lado Hasta luego Ni chau Ni chau Ni chau Gracias por ver el video.